20 años de victoria y vamos por más mañana sábado en el lienzo Charo desde las 7 de la tarde para celebrar los 67 años del partido y los 50 años de militancia de Luis H. Álvarez estarán presentes Doña Margarita Calderón, Canales Clarión Francisco Barrio y Diego Fernández de Ceballos ¡Te esperamos!